¿Qué tal amigos de Mundo Inmobiliario? El día de hoy nos encontramos con Gerardo Carrasco, director de litigio de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Y nos encontramos aquí en Casa Lam, ahora que han arrojado algunos estudios respecto a la corrupción en el sistema o en el gremio inmobiliario. Y bueno, quisiera preguntar sobre un caso en particular, que es el caso Fontanet. Un par de hermanos que tienen una inmobiliaria que hace un tiempo, bueno, hace ocho días o hace cuánto se hizo público, esto que revela que han incurrido en actos de corrupción para la tala de un porcentaje muy elevado de árboles, pero bueno, para obviamente poder efectuar los desarrollos inmobiliarios que tienen, pero ¿qué nos podrías decir al respecto? La semana pasada, el jueves, salió en el periódico Reforma a la Investigación Periodística y esta versa respecto de un megadesarrollo inmobiliario de alrededor de 20 mil viviendas en un municipio que actualmente tiene 19 mil habitantes solamente. Es un proyecto bastante preocupante, sobre todo porque está dentro de áreas naturales protegidas, el sistema hidrológico de la región es muy importante, tanto para el Valle de México como para el Valle de Toluca, y lo que nos sorprendió fue la manera en la que se otorgaron los permisos. ¿En cuánto tiempo se otorgaron? Pues se dieron relativamente rápido, los permisos desde su solicitud hasta el otorgamiento no pasó más de un año, y bueno, fueron permisos por parte de las autoridades municipales y autoridades estatales. ¿Semarnat está involucrada en la autorización? La Semarnat también, concretamente el exdelegado de Semarnat dio las autorizaciones de impacto ambiental, entonces nosotros nos dimos a la tarea dentro de mexicanos contra la corrupción de preparar una acción legal, concretamente un juicio de amparo colectivo, y buscamos evidentemente que se revoquen estos permisos y todos estos oficios de autorización de construcción, porque están ya, mientras tú y yo estamos platicando, Alejandra, están empezando a talar. Bueno, la tala lleva quizá un par de meses, ya tienen varias hectáreas taladas, lo tenemos acreditado con videos y fotografías, y concretamente presentamos una demanda de amparo ante un juez de distrito en el Estado de México, buscando que se nos otorgue una suspensión. Concretamente el día de mañana podríamos tener más información acerca de este juicio y veremos si se logra suspender hasta que termine el juicio de amparo la tala inmoderada que se está llevando a cabo o no. Es preocupante porque son alrededor de 230 hectáreas y estamos hablando de una autorización donde expresamente se les permite talar 180 mil árboles, más de 180 mil árboles. Ahora sí quiero decir una cosa, nosotros no tenemos pruebas de actos de corrupción, nosotros estamos enfocando las acciones legales en contra de las autoridades y estamos pidiendo que se investigue. Primero que se pare la destrucción del ecosistema y después que se investigue. Y en caso de que haya cuestiones de corrupción lo estaríamos también denunciando y haciéndolo saber a los medios de comunicación en el momento oportuno. Claro, y hablamos de un área forestal, como bien mencionas, protegida. Ahora, esto es un delito de entrada, si bien no hay indicios de un acto como tal de corrupción, si es corrupción efectuar algo que no se podría llevar a cabo de manera regular. Pues el desarrollador tiene, los permisos existen, los permisos se dieron, para que exista un delito tiene que ser al margen de cualquier autorización otorgado por autoridades municipales, autoridades estatales. Entonces, desde ahorita no podríamos estar hablando de delitos. Si talaran sin permisos, sí podríamos estar hablando de delitos. Sin embargo, lo que queremos es que se investigue, porque en los tiempos, y como se dieron a cabo todas estas autorizaciones, pues es evidente que se contraviene la normativa federal, la normativa estatal y la normativa municipal. Concretamente se permiten de 3 a 10 viviendas por hectárea, y aquí están autorizando en vivienda, en determinado tipo de vivienda, 70 viviendas por hectárea y más de 150 por hectárea. Entonces, evidentemente, contraviene toda esta normatividad y estamos buscando que un juez federal actúe en consecuencia. Y los montos, podríamos hablar de, bueno, no sé cuánto como inmobiliaria podrían obtener estos desarrolladores por la construcción o cuántos departamentos, cuántas viviendas, 20 mil, no sé. Las cifras económicas no las tenemos nosotros, sin embargo, son alrededor de 20 mil viviendas las que se están proponiendo. Es decir, con este desarrollo se planea elevar en 480% la población de este municipio. cuando en términos de la parte considerativa del Plan de Desarrollo Urbano Municipal, pues se está hablando de que la tendencia va a la baja, al contrario, ya la gente no está viviendo en ese municipio pues porque la mayor parte del mismo es bosque, hay especies protegidas dentro del mismo y la tendencia no apunta a que vaya o a que la gente quiera formar mayores asentamientos humanos dentro del municipio. Entonces, es sorprendente la manera en la que se está haciendo, ¿no? Pero te repito, Alejandra, cuestiones de corrupción, nosotros no tenemos pruebas, sin embargo, sabemos que se contraviene la normativa ambiental y estamos buscando frenar este proyecto a través de las acciones legales que estamos implementando. Claro que sí, y estamos a tiempo además, están a buen tiempo de lograrlo. Pues estamos a tiempo, podría decirse eso, todavía no es un gran porcentaje del ecosistema el que se ha talado o se ha desmontado, sin embargo, cada día que pase sin que tengamos nosotros una suspensión en el juicio de amparo, pues son cientos y cientos quizá de árboles que se continúan talando. Pues bueno, muchas gracias por compartirnos esta información, estos detalles a Mundo Inmobiliario por Grupo Imagen y pues bueno, seguiremos investigando y seguiremos muy pendientes también a través de radio para que nos compartas cómo continúan con el juicio de amparo. Con mucho gusto Alejandra, muchas gracias. Gracias.